Adrienne Nissan, apodado Shams, y su perro Uka, planean sobre los Alpes del sur de Francia. Una vez a la semana, si el tiempo lo permite, disfrutan de las alturas. El vuelo estuvo muy bien. En el aire se está muy tranquilo. Uka es un perro curioso. Siempre quiere saber lo que ocurre a su alrededor, como yo. Miramos a la gente que escala las montañas, las cosas que van quedando atrás. Y así fue hoy de nuevo. Simplemente genial. Los dos viven en una furgoneta reformada. Rara vez permanecen en un lugar fijo durante mucho tiempo. Antes de despegar, Shams examina las condiciones meteorológicas. Hace un año adoptó a Uka, este perro samoyedo de cuatro años. Pasaba por una fase muy difícil de la vida. No me sentía bien. Tenía una fuerte depresión. Y solo quería compañía. Alguien que me obligara a levantarme por la mañana. A Uka no le importa si estoy bien por la mañana o no. Quiere ir a pasear y a la montaña. Eso me ayudó y me devolvió las ganas de vivir. Shams diseñó un equipo de vuelo extra para su amigo de cuatro patas. Al fin y al cabo, su compañero pesa 27 kilos y tiene que estar bien asegurado. Uka parece disfrutar de la situación. Cuando Uka no quiere hacer algo, se detiene y se frena con las cuatro patas. Hoy toca volar de nuevo. Los dos tienen que caminar cerca de dos kilómetros y medio hasta llegar al punto de partida, cerca de la Roche des Arnaud. Es un ascenso de 300 metros para el que requieren unos 20 minutos. Shams cambió radicalmente su vida en 2010. De un día para el otro, este hombre de 40 años lo dejó todo. Abandonó su tesis doctoral en informática gráfica y optó por una vida en la naturaleza. Desde hace un año, Shams y Uka vuelan en parapente. Volar con Uka no es especialmente peligroso. El parapente también puede compararse con montar en bicicleta. Cuando se baja por pendientes pronunciadas, también puede ser peligroso. Shams y Uka han llegado a su destino, a 1.500 metros de altitud. Antes de partir, Shams comprueba una vez más el equipo. La seguridad es lo más importante. Y entonces, despegan. El vuelo sobre el valle du Petit-Bueg dura unos 10 minutos. Shams y Uka ya han realizado con éxito unos 30 vuelos juntos. En solo un año, estos dos aventureros, amantes de la ciudad, se han realizado con el viaje de la ciudad. A mí me encanta. Me siento muy bien. Hay gente que solo quiere caminar. Nosotros caminamos y luego volamos. Para nosotros es una actividad como cualquier otra. Nos parece normal y natural. Y ciertamente es más placentero bajar volando que caminando. En solo un año, estos dos aventureros, amantes de la libertad, parecen hechos el uno para el otro. Perro y amo han establecido una relación tan profunda entre ellos, que forman un equipo bien coordinado incluso cuando sobrevuelan los Alpes. ¡Gracias!